Música 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 Y bueno a todos, aquí es Rusataje comentando en el video de la gente Y como estáis viendo os voy a enseñar a como Conseguir este traje taco De Peaky Blender para la gente Espero que los que vean Este video sean fan de verdad de los Peaky Blender Como yo gente, por eso os traigo este Truca, bueno este trucazo, perdón, perdón Este video, vale, vale gente Para los vaqueros, perdonadme por ir Así de rápido, no tenemos que ir a Pantalones trajes ceñidos, vale gente Os recomiendo coger Los grises o Negros, vale, que es los que llevo yo Llevo el de Tommy Shelby y el de Arthur Shelby Vale gente Así que yo os recomiendo Ceñidos grises, ceñidos Negros Si gente, si Esos Entonces Ahora nos vamos a la parte de arriba, vale Gente, perdonadme por iniciar El video tan rápido Pero es que No puedo, no puedo Vale, vale, vale Ok, ahora nos vamos A los sobretodos gente Nos vamos a los sobretoditos Vale Y nos vamos a abrigos Abrigos, bueno, yo me compro Ahí el marrón No sé por qué Pero bueno Me ha dado así como un ¿Sabes? No sé cómo explicarlo Un Eso es lo que me ha dado Al comprarme este Abrigo marrón Pero bueno Os compráis el sobre todo Negro o gris Uno de esos dos O los dos Los que queráis, vale gente Bueno, yo ahí estoy probándome Ropa tal cual Vale gente Aprovecho esto Para deciros Que me sigáis En Twitch Para deciros Que os unáis A mi social A mi social Crew Perdonadme Porque vamos Bueno Porque ya sabéis Que en Twitch Transmito y me gusta Que haya gente En mi crew Vale gente Entonces muchas gracias A todos los que os habéis unido Vale gente Aquí para los Zapatillas Nos vamos A Zapatos De Informa Bueno, calzado informal Ok Ya sabéis que son Las Oxford Oxford chocolate Os recomiendo O sea, Oxford negro Perdón Las Oxford negro Os recomiendo Que son todo negro Vale Que son las que más Más visten Yo creo Sinceramente Bueno Aquí ya me canso De la ropa Y le pongo esto Porque sí Porque yo lo valgo Vale gente Aquí otro paso importante Que llevan los Picky Blinders Son los guantes Que no se os olviden Los guantes Gente Como se os olviden Los guantes Mal vamos Vale gente De verdad Que si se os olvida Bueno También se me había olvidado Deciros que Podéis cambiar La camisa A vuestro Bueno Bueno A esto No sé explicar Vale gente La camisa Simplemente Podéis cambiar La camisa Lo que hay por dentro Es sobre todo Eso ya está He explicado Vale gente Entonces nos dirigimos Hacia Accesorios Para elegir Nuestros Bueno Nuestros guantes Que os recomiendo De piel Vale gente De piel Pero os recomiendo Los de piel Negro Porque son los más Gucci Los más parecidos Vale gente Y ahora Después de esto Vamos a ir Al paso Más Como que Sin esto No es un Picky Blinders Vale gente Entonces Esto ya lo voy a poner En cámara rápida Y vamos a ir Hacia la Tienda Suburban Creo que Había elegido No lo sé Pero bueno Es para Porque aquí No sé dónde están Los sombreros Vale gente Así que Vamos allá Vale gente También daros las gracias Por todo lo que me estáis apoyando 590 somos Cuando estoy grabando Este vídeo Vale gente De verdad Muchísimas gracias A todos los que os habéis suscrito Y Perdonadme por el vídeo Del Del vender RG RH8 Voy a ver si puedo traer Un duplicando Isis Vale gente Así que tranquilos Que voy a ver si puedo Traerlo Pero es con un amigo Así que Necesito que ese amigo Se conecte y me ayude Vale gente Una vez aquí Ya sabéis Los reales Los que saben De los Peaky Blinders Que un Peaky Blinders No puede ir por ahí Sin una boina O sea Que es un Peaky Blinders Sin una boina Decidme Pues no Nos vamos A ir hacia las gorras Y vamos a gorras De golf Si Porque Porque al juego Le gusta las gorras de golf Y se lleva las gorras de golf Y pues eso Aquí Yo las tengo todas compradas Pero bueno Vosotros si queréis Comprar la gris Y la negra Porque son las que más Se utilizan en los Peaky Blinders Si algunos Habréis visto la serie Si Bueno Si habéis visto la serie De verdad que Aquí me tenéis Porque Yo también soy un gran Seguidor de los Peaky Blinders De verdad Yo creo que Es mi serie favorita De gente Comentarme en los comentarios Comentarme en los comentarios Bien Ponerme en los comentarios Si os gusta esta serie Vale gente Y ya Para terminar de ser un Peaky Blinder Solo necesitáis este coche Vale gente Solo necesitáis El Rose Bolt El Rose Bolt Creo que se llamaba Rose Bolt Si no Bueno gente Había este El Rose Bolt Y otro Vale gente Así que para ser un Peaky Blinders De verdad Ya lo tenéis todo Ya lo tenéis todo Ya os lo he dicho todo El coche también El Rose Bolt Valor Creo que se llamaba Así que nada gente Me despido aquí Esto ha sido todo Darle a like Suscribirse Si están suscritos Hasta el próximo Gente Adiós Bueno gente De lo rápido que voy Se me olvidó comentaros De que este coche Vale aproximadamente Unos No me acuerdo bien Pero vale unos 600 mil O 900 Entre 600 y 900 mil Vale gente O sea que Vais a ser unos Peaky Blinders Total Vais a ir por la ciudad Como Peaky Blinders Oficiales Vale gente Y de verdad Perdonan por ir Tan rápido Este vídeo Es que no tenía tiempo Literalmente no tenía tiempo El vídeo Lo grababa en un Corto periodo de tiempo Y bueno Lo que me ha dado Lo que me ha dado Así que nada gente De verdad Lo siento por ir Tan rápido Pero bueno De verdad que Muchísimas gracias a todos Y gracias por estar En este Vuestro canal Porque es tanto Vuestro como mío Y ahora Si que si Mi gente Uniros a mi comunidad De PS4 S.M.A.R.S.T.G Y ahora si que si Me despido gente Y de verdad que Muchísimas gracias a todos Porque estoy Muy muy agradecido Con vosotros Vale gente Así que nada Hasta la próxima Adiós ¡S.M.A.R.S.T.G